...que habremos de vigilar que el organismo intermunicipal que tiene a su cargo el servicio de agua potable efectúe sus actividades de manera eficaz y oportuna. Por lo anterior, muchas gracias y esperamos trabajar de la mano con la delegada y pues que se atiendan las necesidades porque la verdad... ...que no sea arbitraria, que todo sea con calma.